Los tanques M1 Abrams no tardarán en llegar a Ucrania para poder contrarrestar a las fuerzas rusas en el campo de batalla, afirmó este martes el secretario de defensa de E.E.U., Joyd Austin. Me complace anunciar que los tanques M1 Abrams con los que Estados Unidos se había comprometido previamente llegarán pronto a Ucrania, declaró. Juntos le estamos dando a Ucrania lo que necesita, cuando lo necesita. Juntos estamos enviando a Ucrania la asistencia de seguridad que necesita para la contraofensiva actual, dijo Austin durante la 15, grados reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania. Aunque el alto funcionario no brindó más información sobre las futuras entregas, previamente se había reportado que Kiev recibirá a mediados de septiembre los primeros 10 tanques M1 Abrams de un total de 31 previstos. Según personas familiarizadas con el asunto citadas por político, los carros de combate ahora están en Alemania en proceso de modernización y tras ello, serán entregados a Ucrania. A mediados de mayo, la prensa estadounidense informó que cientos de militares ucranianos empezaron su formación en Alemania en el manejo y mantenimiento de estos vehículos de contacto.